El estado de la carretera interamericana sur y otras carreteras fueron parte de las críticas de la diputada María Vita Monge en uno de sus espacios en el plenario legislativo. Monge cuestionó cómo una de las más importantes vías del país se encuentra en condiciones lamentables. La zona sur existe, existe un lugar aquí después del cerro de la muerte que se llama Pérez Celedón y Pérez Celedón vive y lucha y también la zona sur sur del país lucha y vive. Yo represento a la zona de Los Santos con mucho orgullo y también a mi cantón de Pérez Celedón y a todo el resto del país para que no hayan resentimientos. Saber que lo que tenemos es un trillo de carretera interamericana, lo que tenemos es un camino que lo que da no es vergüenza, da lástima. Saber que esa es la ruta interamericana que nos une con Panamá y los compañeros diputados de las demás fracciones que representan la zona sur me dicen si estoy mintiendo. Realmente hemos estado abandonados por muchos años. Dineros que no se han utilizado, que tienen más de cinco años esperando, también estuvieron en el centro de las críticas de la legisladora social cristiana. Tan lamentable es nuestra situación que hay un préstamo del BID desde la administración de doña Laura Chinchilla que no se ha ejecutado. Y hay muchos millones ahí para que la carretera de Palmar Norte a Paso Canoas sea algo transitable, sea algo digno de transitar. Porque realmente señores, es lamentable. No les reitero, no represento a la zona de Punta Arenas, pero aquí me hago presente y les digo compañeros de la zona sur, cuenten conmigo porque realmente no podemos quedarnos callados. Una mejora sustancial en carreteras y que sirva a los productores de la región es un punto que se tiene que tomar en cuenta, comentó Monge. La zona sur vive y en la zona sur hay producción. En Pérez Celedón somos el segundo cantón de mayor producción agrícola y necesitamos carreteras aptas, necesitamos carreteras donde nuestros productores puedan sacar sus productos. No avergonzados, no avergonzados, no. Nosotros puede que falten abogados o falten médicos, pero comida en nuestras mesas no falta tres veces o cuatro veces al día. Y son los productores de la zona sur las que los sacan. Realmente tenemos que darles una oportunidad a estos productores y no hacer lo que estamos haciendo, que solamente queremos importar productos porque son más baratos. Dejando de lado muchas necesidades que podrían suplir si realmente se le comprara los productos a nuestros productores del cantón de Pérez Celedón. El gran trabajo de los productores de la zona y que necesitan ayuda es considerado como urgente por parte de Monge que ya visitó la zona para enterarse de la realidad que viven. Son productores de frijol, de maíz, de tubérculos como jengibre y otros productos propios de la región y que se consumen en nuestro país. Así que yo quiero hoy decirles que por favor ojalá y me daría mucho gusto que los compañeros de la zona sur un día podamos decirles a todos ustedes visítenos en Pérez Celedón y en la zona sur de nuestro país porque nosotros también tenemos mucho que dar, mucho que darle a este país. El presidente Carlos Alvarado por cierto estará visitando Pérez Celedón el próximo fin de semana.